Hola, yo me llamo Lisa y les voy a presentar el libro que se llama Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, escrito por Elena Famili y Francesca Cavallo. Este libro trae muchas historias de mujeres exitosas como Frida Kahlo y John Jett. Una de las historias que más me gustó fue la alemán de Margarita Haag. Este me gustó mucho porque me ha interesado mucho la astronomía. Ella descubrió que las estrellas son como las personas. Por ejemplo, tiene los mismos componentes, como aquí dice, nacen, crecen y mueren. Con este libro sí me inspiró mucho y sí, igual de grande he soñado marcar mi nombre en la historia como ella. Este libro lo recomiendo mucho para niñas y niños, no importa qué edad sea, que lo disfruten. Los hombres y mujeres pueden lograr grandes cosas. Por eso se los recomiendo tener. Gracias.